pero si lo que pasa es que la 1 y la 3, yo recuerdo que la 1 fue muy desesperante por la tecnología y aquí hicieron las fechas especiales y luego que se fue como el lado medio más de... no son malas la 2 y la 3 cronológica pero la 1 dejaron la... es mala la 1 wey pero sabes que si uno la pone con atención, si tú te compras una cerveza y una pichanga y esa huella... ahí todas las figuras son buenas no, wey sé que yo un día dije ya sé que va a sentar a esta wey, todos los domingos terminé la pega, compraba pichanga, 3 cronológica y me ponía la wey, la primera igual es como me hacía chica pero si tú te le ponía atención ya la 2 y la 3 se ponen mejor Si está bien a mí las 2 no me entras Sí, lo que pasa es que Ese personaje culiado Creo que ¿Tú crees que estás en la serie? O sea, la saga Ese Jar-Jar Jar-Jar-Jar-Jar-Jar-J ¿Cómo se llama? Este güero finalmente Lo ponen como que finalmente Como que dejó la matada ¿Estás ahí? Yo no recuerdo Le he puesto tanta atención Al güero en este güero Era un mono súper agüedonado Pero tenía los ojos De los chicos Sí Es que ¿Sabís qué? Hay una teoría Que yo creo que sí es verdad Que yo creo que sí es verdad Porque ¿Te lo mostraron que era verdad? ¿La hizo con Yoda? No, pues Todo en el rumor Es verdad Hasta que Josh Lucas diga Es verdad ¿Cachai? Pero hasta el momento Todo el rumor Pero hay una teoría De que Jar-Jar-Jar-Jar-Jar-Jar Era un hueón Muy agüedonado Con la intención De que en la segunda parte Se demostrara Que era un terrible Jedi O terrible de Sith Terrible malo Que era un hueón Así que Que tuvo todo el poder Y que tuvo todo bajo poder Pero se cayó esa teoría Porque el personaje cayó tan mal Y fue tan atacado Que hacer esa hueá Hubiera sido un suicidio ¿Cachai? Y de hecho Te dejan señales Hay como señales Que te muestran Y que puta Y que yo creo que sí Y que yo creo que sí Porque es un truco Que Josh Lucas Hizo con Yoda Si te acordáis bien Si te acordáis bien En la original Yoda cuando aparecía Era un insoportable Y después de un momento Para otro Era un maestro Un buen bacán Entonces sí Sí corresponde Y el otro Hay una Fíjate bien Hay una parte Que J.R. Binks Habla con Liam Neeson Que es como el maestro J.Bacán Y que en la animación Le dice como Pero maestro Usted no debería Rezar así Y como que le pone la mano Y hace como Y hace como el gesto De control Y Y Liam Neeson Dice así Tiene razón Voy a hacer esto Otro Y eso se muestra Como un indicio ¿Cachai? Viste tú Cuando querís dar Una sorpresa Cuando querís En la película Tú cuando querís Dar un giro Y una sorpresa final Tú antes Tenés que poner indicio Mira Ah ¿Verdad? Por eso Ah por eso Tenía esta ropa Ah por eso Repetía esa frase Son indicios de guion Tú los pones Por eso yo sé Que Palpatine Cuando pusieron En la última Star Wars No Lo pusieron así Por un Ya Claro Por la última opción Porque no estaba No estaba pensado Porque no pusieron Ni un indicio En las anteriores películas De que el loco Iba a aparecer ¿Cachai? Entonces Es un Por eso Por eso Parte increíblemente Mal la película Es como un Titanic La película es como Un Titanic Que se hunde Y que es inevitable Verlo Que hundir Es como maravilloso Un poquito ¿Cachai? Está muy mal Hay una película De humor De humor Que creo que son Estas típicas películas Malas de Estados Unidos De humor Que explican Que Es bríjido Porque explican Así el guión El huevo Más huevo El huevo Que menos te esperas Y el huevo Que toma relevancia El final Puta así Pues es un truco de guión Y yo Sí Y yo Seguía esa hueva Y es bríjido Porque es así Entonces Claro El loco De hecho Claro Ese huevo Era muy desagradable Y nadie lo pescó Pero Seguramente Quizás a lo mejor Iba a cumplir esa función Pero como el loco Cayó mal Pero creo que Yo creo que Estaba viendo en internet Que el loco Declaró la guerra Al imperio Que el loco Yo creo que el loco Iba para allá Pero como que se cayó Porque el loco Tenía el ojo De sitio El ojo naranjo Sí, sí, sí Tenía varias huevas Pero al final Como que la hueva Quedó ahí Como que no aprendió Claro Finalmente Le pasó lo mismo Que a De esta última teología La chinita Que la chinita Rose Que en una película Que en una película Tenía Todo el protagonismo Todo el protagonismo Y se notaba Que la siguiente película Se iba a seguir Desarrollando el personaje ¿Cachai? Para darle más énfasis Y como le fue mal Como tuvo problemas Con las redes sociales La bajaron Y la redujeron A una cosita Así Unas partes Lo mismo hicieron Con George Arbin Que tenía mucho protagonismo En la uno Y en la dos En la tres Le dieron unas cositas Así chiquitas Como para que No nos olvidáramos Que hiciste ¿Cachai? De hecho Están así Que en esta Que En esta última A pesar En esta última teología A pesar de ser Un fan Cliché Ser un ramo Cliché De fanservice De weas Que la gente Quiere recordar Ni siquiera Lo mencionaron A George Arbin No aparece No hay ni una referencia Del loco Porque todavía Crea conflicto ¿Cachai? Ese es weas Cayó mal El personaje Cayó mal El personaje ¿Cuál era El personaje? La chile Cuando un poco Era tan agradable Y es cuático Porque para la gente Que no caja Es como que Supuestamente Era Como a comer Con el Con el negro Si po En algún momento Se va a entender Y en la 3 La weas Queda como Nada Como que La loca Muere Y yo entendí Que la loca Había muerto Y no Porque la 3 Como que aparece Un par de diálogos Y se diga De hecho Mira Hay un Este ya También es un rumor Pero yo creo Que igual Los gringos Están a ese nivel Que La china No aparece Ya La tuvieron que sacar Igual uno Siempre se va a preguntar Que pasa con la china Porque era muy protagonista En la segunda Ya Entonces ¿Cómo tapamos eso? ¿Cómo tapamos Esa sensación De que la china Siempre va a estar Siempre Entonces Contratan a un Hueón Que es un rostro Súper identificable Que este hueón Del hobbit Del señor de los anillos Que era uno De los hobbits ¿Ya? Trabaja ahí Uno de los hobbits Que tú decís Ah mira Es de los cuatro hobbits Del señor de los anillos Y aparece siempre En cada escena Que aparece ella Entonces Ya A mí me dijeron eso Eso está hecho Intencionalmente Para que la gente No se preocupe De Ah ¿Qué pasa con la chinita? Sino que uno diga Ah mira El loco del señor de los anillos Ah Por eso Claro Por eso se explica Que contraten A un hueón tan grande Y lo pongan En una hueá tan chiquitita ¿Ya? Esto a mí me lo hicieron Esto a mí me lo hicieron Claro Para apacarla Entonces esto a mí me lo hicieron A nivel de como de guión Como de rumor Pero los gringos Están tan adelantados Y están tan ahí Con estas cosas Como psicológicas Teoría de color Efectos psicológicos Que produce la hueá ¿Qué tal? En la comunicación Están tan adelantados Que no me extrañaría Que fuera cierto ¿Qué tal? Que los gringos Lo hayan puesto Intencional ahí Como para que uno Para desviar un poquito El volón de De esta Porque más encima Claro Porque Es tan famoso El loco del Hobbit Como Star Wars O sea Es referencia Para todo el mundo No es que saliera De una sola película Es una película Que todo el mundo conoce Y la China Había tomado protagonismo Porque la China Con el negro En las segundas ¿Qué hubo Hicieron? No me acuerdo Hacieron una hueá Como que había tomado Hicieron un plan Finalmente Sí pues sí Finalmente La China muere Y ahí quedó la hueá Sí pues Sí sí Claro Y ahora la dejaron Rebusilla Nomás Es un poquito Un ejemplo Y de hecho Lo que tuve que decir Estaba muy bien Era Que ahí se nota Que de verdad No hubo un guión Completo De las tres películas Sino que hubo un guión Que iba para un lado Otro guión Que iba para otro Y otro guión Que iba a otro Y es que el negro Bueno Ya no se puede decir negro El El amigo El nega Maldita No me acuerdo Fin Fin Ese personaje En la primera Hay indicio De que Ah con Rey Todo pasando De hecho hay un momento En que le dicen Ese personaje me carga Porque no sé Que voy a hacer Eso es A eso voy Que el personaje Quedó a la deriva Quedó en nada Tanto así Que en la primera Como que Ah con Rey Parece que sí En la segunda No Con la chinita Ah parece que con la chinita Y en la tercera Le agregan otra negrita Que ah parece que con la negrita Y onda Entonces al final Quedó en nada ¿Cachai? Ese personaje quedó en nada Quedó con tres referencias románticas Que quedaron dando vueltas Y quedó con una A mí Esta guía A mí me patea Me patea Quedó con una frase Dando vueltas Que no se respondió Y que no tenía sentido Que es cuando le dice a Rey 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 Antes de morir Tengo que decirte algo Cuando está Cayendo como en un foso de arena ¿Ya? El loco Antes de morir Le dice Tengo que decirte algo Y se ahoga Después se salvan Y después se hacen otra referencia Y les preguntan ¿Qué tenía que decirle? No, no tenía que decirle nada No te preocupes Y la película se cierra La película se cierra Marincón Cobarde Cobarde Dile, dile Cobarde La película se cierra Y no hay ni una referencia más No se explica No se explica ¿Qué es lo que le quiere decir? No se explica la razón Y tampoco se explica La razón De por qué Poner una frase Que no se explica No tiene ni un puto ser Después yo Por otro lado Averigué Que el director había dicho Que lo que quería decir él Era que él también era sensible a la fuerza Eso era lo que quería decir Cosa que no tiene sentido Cosa que no tiene sentido Si tú estás a punto Si tú estás a punto de morir No le vayas a decir a la otra ¡Ey! Soy sensible a la fuerza No tiene sentido No, pues te esperas Y como que ¡Te amo! Sí, po Eso es lo que uno estaba esperando Obviamente Entonces no tiene sentido Y quedó Y quedó Sin explicación Como las super ratas En el jockey Que te van tirando cositas Y después No aparecen No, esto es la super rata No más Esto es la super rata El resto es muy bacán Pero Pero sí No, pero la super rata Es verdad Que eran ahí la hueá Claro, ahí Y que era una referencia Muy bacán Porque Uno estaba esperando A la super rata Pues bueno Qué bueno Qué bueno Qué buen elemento Pero No aparecieron No aparecieron Sí Eso Pero tiene Esos errores De guión Sí, la película Que como que me dan rabia También me dio mucha rabia Cuando aparecieron los animales Arriba De una nave espacial Eso ya como Qué pasa Los caballos ¿Van? Sí Qué pasa con ellos Entiendo que había una lucha tecnológica Contra lo nativo Justo Justo